¡Vamos contra! Ok, Bob Gibson otra vez Bob Gibson Venezuela estrellas Vamos con un amigo de Venezuela Ni hace rato que no juega contra alguien de Venezuela 63-57 Tiene bastantes partidos jugados Eso quiere decir que este partido Está salsa Este juego va a estar guay Chao, tú dices que tú eres mi friend Y cada vez que me invitas a salir con la guiale Me pones la más fea a mí siempre Yo como Bagri Tú comes camarón apanado pues Para eso Mejor déjame en mi casa Y no me estoy invitando a salir Si es así No señor No señor Nada de eso y que friendly quick Olvídate de eso Vamos a jugar Tiene buen pitcher Tiene buen equipo No tiene mal récord Tiene bastantes juegos jugados Tú, tú, tú Yo sé que este partido va a estar salsa Vamos Va al primer Va súper Buen punch Mierda loco Usted vieron donde se me ubicó ese lanzamiento Chipper Ay, estaba afuera Está bien Mala mía Ay, le di muy adelantado Ay, como este mame saque ese hit Así, batiendo así Me olvido que en Holofame Lanzar también es un poquito más difícil Es otro timing Usted sabe Ey, ese pichón porque se quedó en el medio Bob Gibson Tú estás loco Por todo el medio Lo sacamos Fuera de ahí Lárgate de aquí Este partido Bata salsa Va Traitorner No vengas ahí Que tú, cara que yo le tengo hoy Que miedo a tu recta Pa' que sea serio Y te organice 1 a 0 No fui más arriba Él va a tener miedo De tirar esa recta Ahí Este mal lanza bien, loco Este man ubica los lanzamientos Criminal Ay, el chif El chif me jodió Está bien Va, está bien Miren los pichos de este man Miren los pichos de este man Este man lanza Nada que decir Buen turno Le cogimos buen turno Nos ganamos la base Está bien Ay, estaba afuera Alce sinker Loco Está bien Le hicimos una Este partido Este partido Va a estar bueno Vamos Chucha, este man Chucha, este man Me está dominando Está dominando este man Michael Bien, Michael Ay, ya me montó En dos Estras y este man Loco Ay, pensé que era la recta Ah, chucha, no la vi Loco Va al primero Este man tiene a puro venezolano En su equipo Brutal Brutal Ojalá Ojalá de Panamá Saccharan tantos jugadores Así buenos Loco Va el segundo Va el tercero Va el tercero Los dos estamos pasando problemas con Bob Gibson Si le gustan los huevos cerrados Este partido le va a gustar Ay Le fallé por un ching Loco Verga, no le estoy viendo la bola a Bob Gibson No se la veo Cógelo Cógelo Ese es Murakami Ese es mi Murakami Mierda, loco Chucha, me jodió ahí Ay Le fui arriba Cógelo Babe Bien, babe Retourner Machucadito Pero le sacamos el hit Aquí eso no importa Y no me están diciendo nada No me digan nada Vamos Mira que este man va a sacar a Bob Gibson Frank Vas a sacar a Bob Gibson Cuestiones de gusto No me voy a meter Pero Bob Gibson a mí me estaba dominando Ay Me le fui abajo Ay Chucha, madre Eres un grandísimo estúpido Eres un grandísimo estúpido Ese es mi Eric Davis Ese es mi Michael Trout Este episodio no se acabó Yo me voy para tercera Yo me voy para tercera y no creo en nadie Primera vez que llegamos a tercera en todo el juego, yo creo Hombre, en primera y en tercera dos Viene Chipper Jones Vamos, Chipper Este es el turno de la vaina Chipper Chucha, madre Lo Chucha, me salvé ahí Me salvé de nuevo Va el segundo Joder, las que te Que te loco Mierda, loco, no, pero yo voy a tener que sacar a Bob Gibson Ya, papa Dos y seguido en el séptimo Vamos a ver quién viene, vamos a ver quién viene Salvador Este man Se acuerda, se metió en cigarros Este es el episodio de la vaina Este es el episodio de la vaina Fuera de ahí, hombre Vamos que vamos Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decir ¿Quién entiende estas cosas? ¿Quién la entiende? ¡Uy! Bien, vamos con Eric Gagne Octavo episodio Esta carta es nueva, nunca la he usado Vamos a ver cómo nos va Bien Va el primero Va el segundo Espera que este le engañe Tira candela, compa Y buena ubicación Este pitcher no es malo Va el tercero Vamos para el noveno Hay que ver cómo aseguramos Con una carrera Aunque sea, loco Yo chucha, no he podido batear Vamos que vamos Ay, chucha, men Ey Verga, yo no puedo batear, loco Ese es mi quetel Ese es mi quetel, Marteparte Ese es mi quetel, Marteparte Vamos a ver cómo traemos esa carrera Se le quedó en el medio Vamos Viene Lee Smith Otro que tira candela Vamos Cógelo Cógelo Bien Ese es mi Paquito No, quédate en tercera Quédate Me hubiera ido pajón, mira Ay, me hubiera ido pajón Eric Davis aquí Qué valo Eric Davis aquí No me va a funcionar Voy a meter a Soto Pacheco Vamos Soto Pacheco Vamos Vamos Soto Pacheco Ese es mi Soto Pacheco Vamos que vamos Me voy pajón, me voy pajón Ese es mi Soto Pacheco, loco 3 a 0 nos fuimos arriba Mira esa mierda, loco Mira esa mierda Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decir Va el primero Va el segundo Vamos que vamos Jugador de partido Bob Gibson De verdad que Hoy no pude batear Hoy fue un partido totalmente diferente Yo se lo di Ya llegamos a Holofame Aquí es salsa Al final Sacamos resultados Seguimos invictos Si tengo que opinar algo De la tarjeta de Chipper Jones A la mayoría de la gente A la mayoría de la gente le encanta esta tarjeta A mi lastimosamente Nunca me va bien con esta tarjeta Hoy me fui de 5-0 con Chipper Jones Úsenla No por eso no la vayan Acuérdense que lo bonito de este juego Es que todas las cartas son diferentes para todo el mundo A mi nunca me ha servido Pero estoy seguro que a muchos de ustedes Si les va a funcionar No puedo despedirme sin antes Darle reconocimiento a los seguidores Esta es mi manera de agradecerle a ustedes No me puedo ir sin mandar los saludos Un saludo para Paul Martínez Un seguidor de México Dice que su jugador favorito es Jake Arrieta Jugador retirado ya Pero en su momento Este man fue bueno Dice que empezó a ver el béisbol Para esa serie de los Cups Contra Cleveland Cuando estaba el chupachotas en los Cups Yo sé que ustedes se acuerdan Esto fue tremenda serie mundial Un saludo para Isaac Medrano Este es un seguidor Que dice que él me sigue Desde Matrix Awakens Ese fue mi primer video en YouTube O sea, creando contenido Y este man dice que él me sigue Desde ese video Es mi primero Brutal Saludo, manito Saludo para Galver Miguel No me dijo de dónde era Ni de qué equipo era fanático Saludos Quiero hacer una corrección En un saludo que mandé el video Pasado o antepasado No recuerdo Había puesto Ramón Amado Es Rubén Amado Manito, qué pena Sentí mucha vergüenza En veras Saludos Hasta Dominicana Un abrazo Marcus Crasu Otro seguidor No me dijo dónde es Saludos, manito Saludos para un seguidor muy especial Un cubano Marco Rodríguez Aceres Siempre activo en los videos Siempre presente Siempre con buenos comentarios Comentario positivo Saludos, manito Un abrazo de corazón Gracias por todo el apoyo A Neudi Javier Hasta República Dominicana Dice que es fanático De Tati Jr Y del ministro Manny Machado Criminal Esos manes Esos manes dan otro nivel Y saludos para Kevin De Venezuela Dice que es fanático De los Yankees Saludos, manito Un abrazo Y gracias por todo el apoyo De esta manera Llegamos al final del video Suscríbete al canal Si no estás suscrito Déjame tu like Si te gustó el video Y nos vemos En la próxima Peace Chau 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 Gracias por ver el video.